What's up? What are you looking for, man? Problems with me, ya! Repeta, papi, repeta! Te está buscando que te rompa la jeta Repeta, papi, repeta! Que te aplauda la careta como una chancleta Repeta, papi, repeta! Los boyares, los caracoles Repeta, papi, repeta! Me guaguetan todas las cenas Yo repeto con mi talento Pa' lo copiarte y lo falte Repeto, el que me rete yo tú no le meto Pa' su locura te hace pan receta Ay, me quieren tumbar Con el tira-tira pretenden lograr La fama que tengo busca derrumbar Lo que con mi voz yo sí pude alcanzar Algunos copiantes con el bla, bla, bla Pretenden suplir su medio grita Porque su cerebro no le va a fama Le duele y molesta verme la fuma Repeta, papi, repeta! Te están buscando que te rompa la jeta Repeta, papi, repeta! Tengo que estar toda cita Están viviendo del playo Arriba del escenario Hoy se me hace necesario Un alante comentario Chárate la boca de peculia Estufa exante Tú solo tienes talento para la machacante Como el elefante lento Soy pero aplatante Como tallas de raperos Puso siempre el elegante Tú no te callas, callas Porque te falta talla El coraje, la firmeza para la batalla Tratando de suplir Tu imposibilidad Para cantar un reggaeton Porque ese dolor que da En el escenario Jójame el comentario De que el médico Ya no se llena en la radio De todo me río Yo nunca me fío Ja, ja, ja De todos esos malnacíos Porque nada más que son bulla Como los carretas tuya Vive tirándome bulla Si la tarima se suya Repeta papi, repeta Te está buscando que te rompa la jeta My friend Repeta papi, repeta Que te aplaudan la careta Como una chacleta Repeta papi, repeta Los mollares, los caracones Repeta papi, repeta Que whisky está todo así Cuando estaba en el playa Yo le limpie la cara Ahora todos me quieren dar guacha Con que que cuenta la cucaracha A ti te vi yo jugando tacha Era fanático a mi Rendidores a mi Me copiaban a mi Ahora todos mis discípulos Me quieren tirar a mi Están viviendo del playo Arriba del escenario Se me hace necesario Una lata de comentarios Están viviendo del playo Arriba del escenario Arriba del escenario Se me hace necesario Una lata de comentarios Era fanático a mi Rendidores a mi Me copiaban a mi Ahora todos mis discípulos Me quieren tirar a mi Me quieren tirar a mi Me quieren tirar a mi Era fanático a mi Rendidores a mi Me copiaban a mi Ahora todos mis discípulos Me quieren tirar a mi DJ Rafa No le haga caso a ninguno Al final Todo lo que son una Partie mediocre Compeador y miglador Sin sello Carecen de tino propio Porque ya no se les gusta mucho Remember me Recuerden me Remember me I am the cool man You know I am school man You know You know ¡Hasta la próxima!